Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que vamos a ver una novedad. Son los recursos en el cual aparecen las prácticas guiadas y las actividades de vídeo. En el vídeo tutorial anterior vimos lo que era una actividad de vídeo y cómo configurarla y hoy veremos una práctica guiada. Debemos recordar que estos recursos son de Classroom, no son de una clase en concreto, es decir, cuando nosotros creamos un recurso después lo podremos añadir, insertar en cualquiera de las tareas de cualquiera de las clases que tengamos creadas. Y primero hay que decir que es una práctica guiada, pues podemos decir que es una actividad en la cual al alumno se le van a plantear varias preguntas con distintos tipos de respuestas, igual que un cuestionario y que además podremos añadirle recursos que podrán consultar para personalizar su aprendizaje de una manera más efectiva. Por otro lado nos va a servir para ahorrar tiempo, porque es una herramienta calificadora, o para identificar dificultades, evaluar el progreso de nuestros alumnos, reforzar conceptos o incluso preparar exámenes. Para esto vamos a darle al botón de nueva práctica guiada, voy a cerrar el menú principal para tener más espacio y lo primero que voy a hacer va a ser asignarle un nombre, lo podré hacer desde aquí o desde aquí. En cualquier caso se cambiarán en los dos sitios. Vamos a seguir con los animales mamíferos, por lo tanto le voy a poner el mismo nombre y pasamos a ver qué tipo de preguntas podemos realizar. Aquí en este menú vemos que tenemos respuesta corta, donde la corrección será automática, pregunta de párrafo, donde la corrección será manual, selección individual y selección múltiple, que también será una corrección automática, una calificación automática. Pues bien, para mi primera pregunta voy a elegir selección individual y procedo a escribir la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el mamífero más grande que existe en la Tierra? Y en las opciones de respuesta podría insertar una imagen, también lo podría hacer desde la pregunta, así como una fórmula matemática, que con este teclado de aquí abajo podría insertar ecuaciones, podría insertar el símbolo de raíces cuadradas, podría crear fracciones, etc. Como no es nuestro caso, lo vamos a quitar y vamos a poner opciones. Un elefante africano, le damos a añadir otra opción, podríamos añadir todas las que quisiéramos o eliminarlas, al igual que podríamos insertar imágenes desde Drive o subir una imagen desde nuestro ordenador. Bueno, pues la opción 2 va a ser una ballena azul, la 3 un oso polar y vamos a poner una cuarta, que será una jirafa. Al terminar siempre tenemos que marcar la verdadera para que la autocorrección siempre sea eficaz. Pasamos ahora a ver competencias. Como vemos, aquí nos dice ver sugerencias. Si le damos aquí debajo, nos dará unas sugerencias predeterminadas que podremos utilizar, donde dice describe las características de los mamíferos y si le hacemos clic en los recursos, como vemos aquí debajo, ya nos añadirá por defecto varios vídeos en los que el alumno podrá apoyarse para contestar estas preguntas. Al mismo tiempo, en el botón de ayuda adicional se irán incorporando los recursos que se han insertado por defecto, pero nosotros también podemos añadir algunos recursos y para eso tenemos este botón de añadir recurso, que tenemos dos opciones, o una sugerencia o un vídeo de YouTube. Si le damos a YouTube, nos saldrá el buscador donde podremos buscar un vídeo y añadirlo. Por ejemplo, animal más grande del mundo. Y seleccionamos el vídeo que queremos mostrarle al alumno como recurso. Por ejemplo, este le damos a añadir vídeo. Ya tenemos aquí varios vídeos que el alumno podrá consultar. Si queremos proporcionarle más recursos, tendremos que ir a ayuda adicional y añadir recurso. Ahora vamos a añadir una sugerencia y en esta le vamos a decir que puede consultar una página web que le vamos a adjuntar como una URL que luego estará hipervinculada. Por ejemplo, le diremos consulta la siguiente página web para tener más información sobre los animales más grandes del mundo. Cogemos la URL, la pegamos aquí y aunque parezca que no esté hipervinculada, cuando lo guardemos sí que será un vínculo hacia esa página web. Una vez creada la sugerencia, siempre tendremos la opción de editarla. Pasamos ahora a crear otra pregunta. Lo podemos hacer desde abajo de la pregunta número 1. Podríamos también insertar un texto o podríamos importar una pregunta que sería desde un archivo en PDF. Esta opción la vamos a dejar de momento y le vamos a dar a nueva pregunta, que en este caso va a ser de respuesta corta. Bajamos y escribimos qué animal es el de la imagen y añadimos la imagen desde aquí. En este caso la vamos a subir y como la tengo en descargas, en guardada, en león, la insertamos y la ajustamos al tamaño que nosotros queramos. Entre las opciones de la imagen tendríamos cambiar el tamaño, que también lo podemos hacer desde los cuadraditos que aparecen en las esquinas, recortar la imagen, añadir un texto alternativo, por ejemplo, león y eliminarla. Ahora, para que sea una autocorrección, debemos de introducir las respuestas correctas. Escribimos que la respuesta correcta es león, pero los alumnos no tendrán que ponerla exactamente igual, porque cuando vamos a la configuración de la práctica guiada, en esta ruleta dentada, tenemos las opciones de marcar el permiso para respuestas equivalentes en cálculos matemáticos, como aquí nos pone, o no distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si el alumno lo pone tanto en mayúsculas como en minúsculas, cualquiera de las letras la dará por buena. Lo que sí vamos a poner es la palabra sin acento, para que también al alumno se la dé por buena. Pasamos a competencias y al igual que en la primera pregunta nos da una serie de sugerencias. Describe el mecanismo y la función de locomoción animal, clasifica la organización del reino animal. Si nos interesa, la seleccionamos y si no, pues la dejamos sin ninguna competencia o podríamos añadir recursos, como vimos en la primera pregunta. Como he dicho, podríamos también introducir un texto alternativo al final de cada pregunta y en el botón más insertar un contenido, que puede ser una nueva pregunta, un nuevo cuadro de texto, subir una imagen, importar imagen desde Drive o importar, que como hemos dicho serían preguntas desde un PDF. Vamos a crear otra pregunta desde aquí ahora, insertar contenido, nueva pregunta y aquí nos quedaría por ver una pregunta de párrafo y una pregunta de selección individual. El procedimiento es exactamente igual, por lo que no lo vamos a hacer aquí, pero podríamos seguir añadiendole muchas preguntas a esta práctica guiada que después incluiremos en una de las tareas de Classroom. Voy a cerrar la ayuda adicional y antes de finalizar la edición podríamos probar como alumno. Vamos a ver cómo quedaría y nos da un mensaje de advertencia y te faltan respuestas correctas. Vamos a cancelar y lo que vamos a hacer es en vez de duplicar la pregunta, que podríamos hacer con cualquiera de las anteriores, la vamos a eliminar. También vamos a eliminar este texto y ahora sí que le vamos a dar a probar como alumno y vemos cómo quedaría. Dice cuál es el mamífero más grande que existe en la tierra. Si marcamos la correcta, una valla en azul, lo podemos comprobar. También podremos mostrar un trabajo. Aquí el alumno podrá escribir tanto si tiene un dispositivo con teclado como si tiene una tablet o un dispositivo para escribir con el dedo. Vamos a borrar el contenido o quitar el bloc de notas, eliminar y vamos a comprobarla si la respuesta es correcta. Comprobando y nos dice que muy bien, que la respuesta es correcta. Si la contestásemos mal, por ejemplo, en esta le vamos a poner que es un perro y le vamos a dar a comprobar. Nos dice que está mal y que lo intentemos de nuevo. Además nos salta mostrar una sugerencia y nos saldrán los recursos que hemos predefinido en la creación de la pregunta. Los alumnos siempre tendrán la opción de ir a la ayuda, donde podrán ver todos los recursos de todas las preguntas. Y en cada una de las preguntas también tendremos la sugerencia. En la parte izquierda tendremos un botón donde podremos ir cambiando de preguntas y ahora vamos a contestar está bien. Lo vamos a poner sin acento para ver que la respuesta no la da por válida. Y para finalizar la vista previa que tendría un alumno, cerramos la pestaña y listo. Por último, podríamos compartir nuestra práctica guiada, pero para eso tendríamos que marcar que todos los profesores acceden a través de un enlace. Es decir, para compartir una práctica guiada hay que marcar este botón, copiar y mandárselo a otro profesor para que pueda acceder a esta práctica guiada. Si le dan a previsualizar enlace nos llevaría a esta página donde se podría realizar una copia, en el botón de hacer una copia. Cerramos la pestaña, cerramos el cuadro de diálogo y por último le damos a finalizar edición. Esta es nuestra práctica guiada de tan solo dos preguntas, pero si vamos a recursos la tenemos aquí. ¿Cómo podríamos insertar una práctica guiada en una tarea? Pues muy fácil. Aquí tengo una tarea creada ya y simplemente en adjuntar tenemos prácticas guiadas. Cuando hacemos clic podríamos buscar todos los recursos que tenemos, crear una práctica desde aquí o seleccionar la que ya tenemos hecha. Nos saldrá una previsualización y después le daremos a adjuntar. Finalmente dentro de una tarea el alumno tendrá la práctica guiada animales mamíferos. Y con esto finalizamos este vídeo tutorial. Un saludo y hasta pronto.